mila ximénez ha fallecido hace unos días y sálvame la ha rendido un tributo muy bonito y muy conmovedor hoy hola a todos cómo están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal mila ximénez un personaje clave para la diversión y el mundo del entretenimiento en tele 5 y en la televisión en general nos ha dejado mila ha partido con sus seres queridos después de una dura batalla contra el cáncer del pulmón que es de pulmón que se le había diagnosticado y murió rodeada de sus seres queridos en la más absoluta tranquilidad sálvame la ha rendido este homenaje yo te vengo a contar más o menos cómo ha sido y un poquito mi visión personal de mila ximénez a lo largo de estos años digamos que estado de la tarde de hoy recordando cosas recordando ese gran hermano que vivimos aquí en este canal el superviviente de mila no lo vivimos porque en aquella época yo no tenía no comentaba reality pero sí que lo viví y lo disfruté y sobre todo su trayectoria televisiva y personal quédate porque lo vamos a comentar vamos a comenzar como ya les digo mila ximénez nos ha dejado y dejando atrás de sí un legado de una persona que aunque tenía un carácter complicado y una persona bastante polémica se hizo querer no sólo por el público sino por sus compañeros sé que hay gente que qué bueno que no les caía bien yo sinceramente dentro de un papel de espectáculo no exagerar pues las desavenencias que me producían sus comportamientos en gran hermano beat 87 perdón pues formaba parte del espectáculo y ella lo sabía ella como bien dijo lara álvarez dominaba la televisión sabía cuándo le tocaba entrar sabía perfectamente lo que esperaba el público de ella y por eso siempre he dicho que es muy importante separar el personaje televisivo del personaje persona o sea de la persona real no la persona que se esconde tras la esa apariencia de dura y cascarrabes que por lo visto mila también tenía en la vida real mila ximénez ha dejado un legado tras de sí de una experta y una colaboradora muy capaz de llevar adelante un programa yo creo que mila ximénez como colaboradora arrasaba por donde quiera que estuviera aunque no compartiera a veces su forma de pensar incluso cuando formó el eje del mal que tenían tanto detractores ellos mismos lo decían sabemos que el público quiere entretenerse digamos que mila era una experta en el entretenimiento y así nos lo hizo ver en gran hermano vip no y el supervivientes y nos ha dado momentos inolvidables también es verdad que mila ximénez ha sido una persona que fuera tenían opiniones mixtas pero sin embargo por eso es tan 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 importante separar eso de lo que es una persona de carne y hueso es tan importante que cuando se abarren las cámaras sepamos que la gente no es así pero por lo visto nos ha contado maría patiño que una vez bueno ella decidió cambiar de bando dejar de defender a mila y defender a dar a molinero en esa versión en esa edición de gran hermano y que le mandó un mensaje de sabes que hasta aquí tiene que llegar nuestra amistad y que le dijo maría patiño bueno vale y dice venga no 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 puedo digamos que era una persona muy cascarrabia es una persona muy maniática algo que ya yo comenté en su edición de gran hermano que las personas que viven tanto tiempo solas pues desarrollan una serie de pues de hábitos que luego les cuesta adaptarse a la vida en común con otras personas sé que me están viendo el pelo muy corto pero que verano y es lo que toca bien mila ximénez como ya les digo padeció un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado durante el último año estaba diciendo kiko hernández que quizás mila ximénez no corría con muy buena suerte puesto que como estábamos en cuarentena y ya tenía una serie de dolores lo atribuyeron a creo que a un herpes o algo así y que no claro al estar metidos en casa no se le dio la importancia que debería de haber tenido tanto el día de ayer como el día de hoy los distintos compañeros han estado rindiendo tributo marta lópez no ha aparecido a mila ximénez entre ellos ha estado víctor sandoval que me ha alegrado un montón volver a verlo en la tele también jorge javier creo que a pesar de que ustedes saben lo que pienso yo de jorge javier bajés como como presentador yo como persona no sé cómo será creo que estuvo a la altura creo que hay que tener mucha templanza para hacerlo porque digamos que no es la primera vez que nos toca presenciar la partida de algún colaborador de algún programa no sé si ustedes recuerdan hace tiempo la hace tiempo ya me refiero que lleva el instituto todavía la marcha de maica vergara en el programa salsa rosa y el presentador roto en lágrimas y en la primera parte del programa fue un poco recordando un poco a la colaboradora que nos había dejado de una manera muy inesperada y mila también a pesar de que conocemos su problema de salud yo la veía muy bien yo la veía muy despierta la veía muy atenta la veía muy muy capaz de salir adelante pero por desgracia el desenlace no ha sido así otro de sus compañeros que le ha recordado con muchísimo cariño pues ha sido kiko matamoros que intervino vía videollamada tenía unas palabras muy bonitas hacia mila ximénez otros compañeros de su etapa marbelli también han hablado muy bien de ella y bueno también pues lidia lozano que estaba rota en llanto y llegamos ya a los que de verdad eran como la intención o al menos lo que yo percibí no los que eran el triángulo que formaba mila ximénez en mediaset y quienes eran sus personas más importantes entre ellas estaba belén esteban que también estaba muy rota y recordaba cosas muy divertidas de mila ximénez otras no tanto también nos hablaron de una de una adicción al candy crash que la verdad que la anécdota estaba muy divertida porque por lo visto ustedes saben que siempre nos hemos preguntado qué hacen los colaboradores en el plató mientras están entrevistando los ves con el móvil que dice chiquillo que chiquilla que tienes ahí a un famoso pregúntale cualquier cosa y resulta que mila a veces se estaba jugando una partidita al candy crash era especial hasta para eso otra persona importante en la vida de mila ximénez con respecto a mediaset es jorge javier el cual se logró despedir de ella kiko hernández pues no tuvo esa ocasión porque no se sentían con fuerzas ambos yo creo que él como que quería conservar ese recuerdo y mila también de la última vez que se vieron y jorge javier estuvo con ella se metió en la cama abrazar la y ella le dijo que le quería aquí ya esto fue un momento donde sinceramente uno que es persona se conmovió bastante y la última persona que la he dejado al final y no por nada sino porque precisamente es la más especial para mí la era kiko hernández este eje del mal donde yo siempre tuve la sensación de que el agregado extra era kiko matamoros porque realmente era la unión de mila ximénez y kiko hernández el verdadero eje del mal y la verdadera amistad yo siempre he notado entre ellos una amistad sincera una amistad verdadera una amistad que yo creo que sinceramente ambos disfrutaron mucho digamos que han perdido ambos a una persona que querían en otro orden de cosas durante el día de hoy hemos visto imágenes de la juventud de mila de la vida matrimonial de mila una persona que vivió muy intensamente el amor y que muchas veces sufrió a causa de él también hemos visto el dolor que sintió cuando se tuvo que separar por motivos mayores de su hija alba y la custodia pasó a ser parte de su ex marido porque ella pues no se podía hacer cargo económicamente de todos los gastos y muchas circunstancias más personales también hemos visto cómo fueron sus inicios cómo se metió en el mundo de del famoseo y de cómo fue incluso por ello por haber entrado en este maravilloso mundo que a todos nos encanta dada de lado por la jet set de marbella porque mila era una persona influyente en la vida nocturna de la marbella de los años 80 y bueno digamos que claro los tiempos han cambiado ahora que el amor no tener a mila ximénez o tener a cualquier persona del universo sálvame en nuestro círculo de amistades pero estamos hablando de una época donde eso todavía se había con un poquito de recelo pero sin embargo era una época muy distinta donde los famosos se abrían a la prensa y que digamos que se ofrecían a dar una serie de entrevistas que hoy en día son inusuales así lo relataba creo que era chelo garcía cortez puede ser que hacía unas entrevistas a unos personajes muy famosos que hoy en día sería como impensable no a como anna belén creo que también dijo y a la hija pues también entrevistó a otras personas bien el caso es que mila ximénez fue una persona que supo abrirse un camino en el mundo de las telecomunicaciones una persona que de tertuliana valía muchísimo las cadenas se peleaban por tenerla y ella optó por media set un programa que le dio la felicidad durante todos estos años una cadena donde incluso fue tan importante el personaje de la propia mila ximénez que tenía su propia versión del tema principal del programa de sálvame que estuvo durante temporadas puesto y sinceramente para mí es la mejor versión que hay de la cabecera del programa una de las intervenciones más duras de la noche fue la de su hija alba que llamó para dar las gracias al programa por haber sido la segunda familia de su madre este fue uno de los mejores momentos de la noche sin duda para mí de bueno de la tarde noche ya fue sin duda el momento donde ya todos los colaboradores rompieron a llorar porque eso significaba terminar de decirle adiós a una compañera también salva me ha tenido dos sorpresas finales para mí la ximénez una de ellas ha sido hacerle un mural no un grafitti como el que tenían paspadilla y jorge javier vázquez pues se lo han hecho y han bautizado a ese a ese set el set de rodaje pues lo han llamado mila ximénez creo que lo han hecho sin contar con la aprobación de los de arriba pero dice da igual no nos lo van a quitar si nosotros decimos que aquí se queda aquí se queda y bien hecho que está ha sido un homenaje en toda regla han habido intervenciones musicales que han cantado sus temas favoritos por ejemplo de rocío jurado y de alejandro san y por último tuvo lugar un homenaje particular en la azotea de un amigo de ella que era cantante y luego fue cuando los tres que más importantes han sido para mí la ximénez dentro de este universo de sálvame la despidieron a lo grande con una m formada por globos dorados amarillos y dorados que liberaron a la vez y mientras pedían un deseo y el deseo era reencontrarse el día de mañana que dios quiera que sea muy lejano con su compañera mila así fue el homenaje que le rindió media sede un homenaje lleno de momentos tiernos divertidos el paso de mila ximénez por gran hermano vip 8 ya yo lo he comentado el comenté la edición completa saben que no fue perfecto ni siquiera de mis favoritas pero que el espectáculo que nos dio y eso como creador de contenido es algo muy importante y que yo valoro mucho no porque a mí las personas que despiertan sentimientos en mí aunque sea de rabia de decir pero muchacha pero no vayas a abandonar o estas cosas son las que me dan la vida cuando comento un reality y no como por ejemplo un mueble que puede pasar sin pena ni gloria no digamos que para bien o para mal pero lo importante es hablar y así ha sido el bueno el velatorio ha estado concurrido por personajes televisivos pues muy famosos maria teresa campos estaba especialmente afectada también acudió con su hija carmen borrego a otros compañeros de los medios compañeros que ya no están en los medios también o compañeros que hace poco que han dejado los medios pues hicieron su aparición en el último adiós a mila ximénez yo siempre había pensado que era una persona difícil de tratar y lo han confirmado así sus seres más allegados pero aún así se hizo un huequito en el corazón de la gente y creo que la gente que adoramos el mundo del corazón vamos a recordar siempre a mila esa cascarrabia esas frases míticas y sobre todo esos momentos que nos ha dado y que siempre quedarán para el recuerdo eso ha sido todo señores y señores espero que les haya gustado mi particular homenaje a la figura de mila ximénez espero que te haya gustado si es así déjamelo saber de la mejor manera que puedes que es con un buen like se ha llegado aquí por este vídeo te invito a que te quedes que hay mucho contenido que disfrutar que lo compartas pero sobre todo lo más importante es que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo